Le estoy escribiendo una carta a mi primo Pero si tu no sabes escribir No importa si mi primo tampoco no sabe leer Hola amiguitos ¿Quieren ver como mi papá está cagando? ¡David! ¿Qué te hiciste? Me corté con eso en las chilas ¿Y luego qué te pusiste? Queba para tapámelas ¿Ya te viste como quedaste en el espejo? Sin ceja Eso me preocupa mucho ¿Tú cuando seas grande que quieres ser? Yo quiero ser abogado Bueno está bien pero acuérdate que unos casos se ganan y otros se pierden De todas maneras se cobra papá Vienen horas y yo te salgo a buscar ¿Qué te está pasando? ¿A ti te gusta la calle? ¿Cuál es tu cosa? Sí ¿Te gusta la calle? Oye Mira si no me buscan la maneco Yo no sé por qué la gente dice que Colombia es peligroso ¿Peligroso dónde? Que usted no sepa esquivar balas es su problema Hola mamá ¿Dónde vienes? Hola Nelly Te estoy esperando Estoy esperando Para comer Para comer Tengo hambre Te lo ame Te extraño Te amo mamá Te amo mamá Y a mi papi también No te lo Esteban ¿Tu mamá te pega? Sí Me pega con la chancla ¿Y por qué te pega con la chancla? Porque me he puesto mal ¿Y por qué te portas mal? Porque no me he puesto bien Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste mi amor o la niña? ¡No manches! No, no soy un payaso ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años Es muy vieja ¿Y ya hiciste tu testamento? ¿Y cuántos hijos tienes? No tengo hijos ¿Y eso no le molesta a tu esposo? No, porque no tengo esposo No estoy Mamá, mamá La cagué, la cagué No digas eso Todo tiene solución Mamá Iba A despertarle a mi hermana Con un pedo Pero la cagué Explícame ¿Qué son los chilaquiles? Ah, los chilaquiles Pues mira Es tortilla Con queso Con crema Salsa Le puedes poner frijoles Pollo Ah, ok ¿Y las flautas? Ah, pues mira ¿Y los sopes? Ah, ¿y los sopes? Ah, ¿y los sopes? Pues mira Ese sí es diferente Porque es más chiquito ¿Pero es tortilla? Mija, porque te puedes quemar Eso está muy caliente ¿Pero la puedo tocar? No Ya te dije que está caliente Es que la quiero tocar, mamá Oye Te dije que no Que te vas a quemar ¿Pero la puedo tocar? Está bien, pues Anda Anda, tócala Tócala Anda ¿Y si me quemo? Ahora A las dos y a las tres Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cuchara Soy un plato Un plato Maestra ¿Sí? ¿Me castigaría usted Por algo que yo no hice? No Por supuesto que no Ay, qué bueno Porque yo no hice la tarea Oye, Gregory ¿Te comiste todo el dulce Y no te acordaste de tu hermana? ¿Cómo que no? Sí, casi me atoró Pensando que venía Hola, nonito ¿Cómo te va? Bien No, preguntale ¿Cómo te va? Bien No, vos Preguntale al nono ¿Cómo te va? Bien Hola, nono ¿Cómo te va? Bien No, eh ¿Para qué tú quieres un esposo Se desbloquea con una cara Y tú tienes dos? No, 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 no No, 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 no No, me quiero bañar No, me quiero bañar La picochina No me voy a quedar No, me gusta el champú No, me guste el agua La picochina No me siento juego Salud 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 Ay, ya coma mierda Hija puta Acá haciéndome una pequeña mascarilla Para la cara de estúpida Que siempre me ven Vedet Arroba Pachamanca.com, señor Espérate, espérate Jacinta Vedet ¿Vedet? Sí, señor Cada uno tiene sus cosas, señor Arroba Pachamanca.com Pachamanca.com Sí, señor Ya, ya está listo Ah, no, espérate Falta tu clave ¿Cómo te voy a dar mi clave, mi señor? Si te doy mi clave Entonces me vas a ver mis fotos, pe, que tengo en tanga, pi No puedo dártelo, pi ¿En tanga? Ajá ¿Y yo qué quiero ver tus fotos en tanga, vi? No te puedo dar mi clave Ya, no me la des, entonces Ya, alo tú ¿Qué? Alo tú Pues no mires, mi señor Ya Te llama Me está mal La llama No habrás mirado, ¿no, señor? No, para nada ¿Qué voy a mirar? Ah, ya No hay necesidad de mirar si lo has dicho No que no, madre Te voy a decir lo siguiente Me acabo de comprar esto Esto es para aquella que me mire mara Sele así, de la nada ¡Sá! Y borrarle una ceja ¡Piu, piu, piu! Perdóname, que esto de la cuarentena me tiene como medio estresada ¿Sabes? ¿Y cómo vas con la dieta? No, morra De nada me sirvieron las quesadillas que me recomendaste para bajar de peso Eran sentadillas ¡Ah! ¡Señor! ¡A su casa, garajo! ¡A su casa! ¿Y a qué te dedicas? Soy inventora ¿Y qué inventaste hasta ahora? Inventé la televisión, el fútbol Eso es mentira ¿Lo ves? Yo invento todo Cómo extraño las epidemias de mi época Solo había piojos y liendres Y el distanciamiento social era Niño, no te junte con esa piojosa Pues como que muy coquetona con esa rata, ¿no? A ver, Víctor Yo soy coqueta No puedo evitarlo Y no quiero Yo no soy bandida Yo soy una dama ¡Ele no seas conchuda, carajo! Hola ¿Saben qué? Poca gente sabe esto Pero yo era la voz que hacía los anuncios en los aviones de Copa Airlines Todavía los hago Pero bueno, no estamos volando Pronto volveremos a volar Y así algo como El capitán ha encendido la señal de cinturón de seguridad Favor regresar a sus asientos y hacer uso del cinturón de seguridad Gracias The captain has turned on the fastened seatbelt sign Please return to your seat and fasten your seatbelt Thank you ¿Pero se puede saber qué haces que no estás limpiando? ¿Tú me estás hablando a mí? ¡Suscríbete al Cinturón de la 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 Cinturón de los Ángeles de la Cinturón 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 de No debes salir de tu casa, respeta la mamá, no te hagas el sogo, escucha a tu madre. Tu nombre quedará clavado, serás denunciado, no las pagarás. Hazlo por el Perú.